Hemos encontrado que existe gran cantidad de cerdos ahí, que necesitamos de una u otra manera controlar. Entonces necesitamos el apoyo en conjunto, que ya lo hemos solicitado no de ahora, sino ya desde el 2016. Venimos queriendo unir esfuerzos con la Fiscalía, con todas las áreas pertinentes con el sector salud, para tratar de erradicar estas chancherías clandestinas, que de una u otra manera nosotros estamos controlando porque nuestro botadero es un botadero controlado, que la basura la enterramos con cal, pero los trabajos, nosotros recolectamos 70, 80 toneladas de basura a diaria. Entonces es donde aprovechan los cerdos y lo que nos preocupa es que estas carnes no pasan por un control sanitario debido y estos van a parar a las mesas de la población. También aquí el tema es que estas cosas también se están dando porque todavía no nos transfieren los terrenos para el relleno sanitario. Entonces si tuviéramos los terrenos necesarios podríamos ya tener otras acciones, porque la basura sería tratada de otra manera también con esta tecnología que ya se va a usar. Entonces cuando era un botadero a cielo abierto, eso era tierra de nadie. Cuando comenzamos a instalar el botadero controlado y ya van a quedar enturada la basura y encasillada en una celda compactada con arena, entonces ellos ven un gran problema para la alimentación de sus cerdos, pero a la vez nos están causando problemas en las instalaciones, porque estos cerdos nos malogran los taludes, nos rompen la tubería y muchas veces hasta con el tractor no podemos trabajar como debería ser. Sucede pues que se ha venido oficiando a la policía, a la fiscalía y no se ha logrado un éxito, ¿por qué? Porque ha faltado un trabajo conjunto, ha faltado coordinación porque tiene que hacerse de tal suerte de que eso no sea un abuso, sino que estamos actuando en base de prevención de salud pública, porque eso está prohibido por ley que los animales se alimenten con residuos sólidos. Y es por eso que nosotros llamamos al área de salud, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía de Medio Ambiente, ¿para qué? Para que a través de ellos se ejerza un control y nos ayuden a nosotros como municipalidad distrital. Nosotros estamos prestos a poder contribuir, pero sin embargo si no hacemos una acción en conjunto, jamás vamos a poder tener buenos resultados. Sin embargo, en la parte legal, el día de hoy mismo nosotros estamos ya presentando las denuncias pertinentes para que las autoridades también, que de acuerdo a su competencia sí les corresponde, puedan actuar en la brevedad posible.